Se suman más de 130 plazas EIR en Andalucía. Andalucía se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor oferta en plazas para la formación de enfermero interno residente. La ministra de Sanidad de nuestro país, Carolina Darias, ha comunicado en la rueda de prensa tras la reunión del Pleno del Congreso Interterritorial del Sistema Nacional que desde el Gobierno se van a convocar 11.112 plazas en formación sanitaria especializada en el año 2023. Esto supondría la mayor oferta de la historia del Sistema Nacional de Salud. Por su lado, en enfermería las plazas para el EIR suben un 7%, alcanzando la cantidad total de 1.953 puestos. El Consejo Interterritorial también ha anunciado que se están estudiando medidas para la lucha contra la temporalidad y también ha hablado del nuevo Real Decreto de Especialidades en Ciencias de la Salud, que ha sido aprobado este martes en el Congreso de los Ministros.